La historia de la creación Hasta nuestros días Siente la ternura Todavía no puedo comprender ¿Cómo hizo Dios para crearlo todo? ¡Cineviso no hay trabajando! Vive la aventura Encuentra la fe Sí, he aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Tomen y coma, este es mi cuerpo Si no veo sus manos y toco su costado, no creo Un niño y su ángel de la guarda ¿Por qué eligió a Dios venir como un niño? Porque todo en la vida tiene un proceso Se internan en el amor de la vida Y buscan respuestas en su camino Al encuentro con Jesús Jesúsito, te pido por mi amigo Manuelito Que tiene cáncer Virgencita linda, ¿tú eres mi madre? Así es Tú y tu familia vivirán algo diferente ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices Yo soy rey Al encuentro con Jesús Vive la experiencia Próximamente 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 Próximamente